¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que la CLH no sea importante. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No, no tengo ni idea. Tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante. Pero no lo elegimos por sus conocimientos. Lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí cómo elegimos los amigos. Por C, por H o por A. Nadie elige a sus amigos por currículum. Ya los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. No, porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástica. Me pego fantástico porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser.